Si les digo que pare, paran. ¿Me escucharon? ¡Ay, me rebalé! Si te digo que pare, para. No, 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 no. Si les digo que quieren subir... ¡Uepa! ¿Te caíste? Sí. Pará. Pasó corriendo y te tiró, ¿no? Sí, me tiró él. ¿No? ¿Te tiró Fran? Sí. ¿Vos sin querer? ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? Bueno, ¿quieres subir y los amagos despacio? No, 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 yo te quiero seguir amagando. No, bueno, yo ya bajo. No, no, pero la última, la última. Bueno, dale. ¿Para que se sienta, Joaco? Hasta que yo diga listo, ¿eh? ¡Listo! No, Fran. Listo, 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 listo. No, pero igual, ¿vos estás mareado? Sí. No, pero vos tenés que mirarle a mí. Y al cielo. No, pero si mirás el cielo, sí que te mareás. Obvio que te mareás si mirás el cielo. ¿Cómo no te vas a marear? Estamos re volados. ¡Ay, mi marido! Bueno, ahora sí, frena. Frena. No, se me apareció un castillo de repente. Bajémonos, así le dejamos a otros niños. Vamos.